Ahora sí. Chingas a tu madre, compa. Chingas a tu madre. Josué, nos envió 10 estrellas. ¿Cuántos años tienes? 35. ¡Hazme la mierda, te querido! ¡Chico, qué coda! ¡No mames, güey! ¿Nota vas a seguir chupándola, mijo? ¡Echo estúpido, güey! ¿Está esa madre, güey? ¿O no está el lanzapapas? ¡Hazme la mierda, güey! ¡Hazme la mierda, mijo! ¡Deje de estar chupando! ¡Ahí está el lanzapapas, güey! ¡Ahí está el lanzapapas, güey! ¡Ahí está el lanzapapas, güey! ¡Saludos! ¡Está hablando, carnalito! ¡No mames, me voy a comprar una máscara de gas, güey! ¡Estoy dead! ¡Estoy dead! ¡No, no, no! ¡Sí se arma, güey! ¡Sí se arma, güey! ¡Sí se arma! ¡Ah! ¡Ya traigo mi lanzapapapas, güey! ¡Para caerle a ese güey! ¡Horre, fierro, fierro! ¡Fierro, fierro, fierro! ¡Un convoy del infierno! ¡No, no, 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 compá! ¡No, compá! ¡No, compá! ¡No, compá! ¡No, compá! ¡No, compá! ¡Chí, que su madre, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eeeeh! ¡Chí, que queda, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, no mames! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mamá, me lo escuché por atrás, güey! ¡Es su hijo de la chingada, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí va la voz de DJ, ahí va la voz de DJ, güey! Cristian, la montaña subió 30 estrellas. Cristian, gracias por tus 30, güey. Ahí voy, como ando del infierno otra vez. Municiones, yo he visto y let's go. ¡Hola! ¿Ves que tengo un güey aquí? ¡Tengo otro güey en carro, banda! ¡No! ¡Hecho mierda, güey! ¡Hecho mierdísimo, banda! ¡Tengo otro güey aquí arriba! ¡Aquí enfrente! ¡Está abajo, está volando! ¡Está volando, este perro! ¡Me saca de pedo, eh! ¡Viene el radio un cochinero! ¿Dónde estás, perro? ¿Qué dijo? ¿Ahorita caigo en mis copios otra vez? ¡No, chuec! ¡No, chuec! ¡Hala, González! ¡Hecho, chus, madre! ¡Hecho, chus, madre! ¡Hala, archiva, chuf! ¡Hala, redentí un boso de una risa! ¡Ehhhh! ¡Chus! ¡Qué cabooo! ¡No, bestia, güey! ¡No tengo mis salsas, mijo! Hasta estampó su chingadera, güey. Así como llegó así se largó, güey. ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos! Voy a gastar balas a lo bastardo aquí, guay, pero Pero serán por una buena causa Va, 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 va Va, 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 va Voy a gastar por el carro, ¿no? No sé ¡Ah! ¡Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¿Dónde estás, perra? ¡Muéstrate! Rafael TVR envió 10 estrellas Ve por el Strongy ¡Ya lo vi, ya lo vi! Falta el respeto XD ¡Ah! ¡Ah! ¡No voy a gastar! ¡Me la pegó, bueno! ¡No me la pegó! ¡No me la pegó! ¡No, sí, sí, güey! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, güey! ¡Sí, sí! Yo sé a pelear, pendejo, yo sé a pelear, güey! Yo sé a pelear, güey, yo sé a pelear, güey! ¡Ya me lo vi un cochinero! ¡Qué tranza, papá! ¡Qué tranza, José! ¡Ya me voy a la vrga de aquí, güey! Es que ya no tengo baleros, carnal ¿Dónde estás, compa? ¿Qué puedes saber? ¿Qué puedes saber? Se nos fue, o él se aventó ¿Qué se lo vamos a permitir? ¡De ninguna manera! La verga La verga, fuerte, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya no puedo pelear, güey Estoy muerto, bando No, estoy muerto, lo que le sigue, güey Se me hagas sin máscara ¿Qué pasa? Se me hagas sin máscara Se me hagas sin máscara ¿Qué pasa? Se me hagas sin máscara Se me hagas sin máscara No tengo cómo matarlo, compa Se va a sobrevivir, no? Ya se murió, güey ¡Pierre! ¡Se loco, güey! ¡No, mames! ¡Estoy en la turbomierda, güey! ¡No tengo placas! ¡No tengo balas! ¡No tengo dinero! ¡Venga, me saliendo desde allá! Me sigue checando, ya lo vi, güey ¡Estoy en la mierdísima, jr! ¡No tengo que ir! ¡Aquí en los placas! ¡Víntate, güey! ¡Víntate, güey! ¡A mínima! ¡Ya tengo placas, güey! ¿Hubo restock? ¡Hubo restock! ¡Vamos a la caja de balas, Dios! ¡Vamos a la caja de balas, güey! ¡Por favor! ¡Dos! ¡No se poca madre! ¡Dame más! ¡Esto ya no sale para la caja! ¡Nos faltan 500! ¡Encontré otro fuerte! ¡Igual y con estos tres puetes ya la podemos hacer, eh! ¡Todo de este lanzapapa que te gasto un vergo, güey! ¡Listo, güey! ¡Ya estamos! Había gente por ahí abajo, ¿no? Por aquí había gente, güey A ver si lo vamos a viendo desde el cielo, güey ¡Ven alguien! ¡Ven alguien, bandera! ¡Ah, no mames! ¡Nos es hijo de perra, güey! ¡Va, va, 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 va! ¡Voy por el hijo de tu piso, güey! ¿Dónde estás, piso, corita? ¡Ah, desde hace rato estás chupándola, güey! Llevas un buen rato chupando pija, güey! ¡Ven, perro, ven, perro, ven! ¡Aquí, güey! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Bájate! ¡Y aquí nos damos en la madre! ¡Bájate, güey! ¡Pinche perro, güey! ¡Pinche perro, güey! ¡Pin huevos! ¡Te van a disparar, güey! ¡Te van a hacer mierda! ¡No te vas a bajar, güey! Iván Hernández envió 530 estrellas. ¡Ahí le da anita para las gocas! ¿Bajado? ¡Bajado! ¡Bajado! ¡Dónde se picó, güey! ¡Vai! ¡Ey, es chupirrísimo, ¡ay! ¡Chupirrísima, ¡ay! ¡Está expulida, ¡ay! ¡Chupirrísima, chupirrísima! ¡Chupirrísima, chupirrísima! ¡Chupirrísima, chupirrísima! ¡Por ahí estaba con fantasma, ¡hacer rata! Va a ser difícil sacarlo de ahí, ¿eh? Porque está de turbo, ratón. Deja a ver si la zona nos favorece. Si la zona nos favorece. Y este carrito me lo tengo que hacer, güey. ¡Ven para acá, güey! ¡Ven para acá, carrito! Güey, este güey tiene que salir de ahí, bandera. Y yo voy a estar esperándolo, güey. A ver si viene el carrito también. También se arma si viene este carrito, güey. Quedan cuatro güeyes. Tenemos un tango con fantasma. Ahí va saliendo, güey. Está rotando. Está rotando. El güey y la frase de Margarito la de agarra al cabo que si nos las acabamos compramos más jajaja cara llorando de risa. Ay, espera. Espérame, güey, espérame. Ese güey del carro me inquieta, güey. Pero este güey necesita salir. Y lo voy a chingar, güey. Ya lo vi, güey, ya lo vi. Ya se va hasta la vuelta. Se va a topar con ese güey del carro ahí. Ya se toparon. Se van a desmierdar en cualquier momento. Tres, dos, uno. ¿Interrumpimos? ¿O no? Ay, que se maten, güey. ¿Desfrutamos, güey, de la pelea? Se hubiese hecho un ataque no a sí mismo, güey. Qué pedo, güey. No se han matado. Ahí viene. Está comiendo todo el gato del mundo. Creo que ya se murió, güey. ¿Es un UAV? Sí, 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 compa. Lo que tú digas. Sí, 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 champion. Sí, sí, champion. Sí, champion. Sí, champion. Aunque corres así, güey. Aunque corres así. Te voy a chingar, güey. ¡Un carga rápido! ¡Cantilóoo! ¡Cantiló! ¡Quida, su madre! ¡La verga, güey! ¿Quedan dos? ¿Quedan dos? ¡Recargan pa! Vamos a ver si traía pinches cuate que se ve de pura cagada. Si traía, si traía, si traía Tuvo que traer uno Traía otra carga, güey, completa de cuates, güey No, estoy en medio de los dos Estoy muerto, estoy muerto ¡Mátalo! ¡Mátalo, güey! ¡Mátalo, chinga! ¡Mátalo! ¡Papá, me todo lo mató! ¿Cómo sigue vivo? ¡Mátalo! 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 ¡Mátalo, situación! ¡Mátalo, situación! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Mátalo, ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Le dio sola, güey! ¡Le dio sola, güey! ¡No lo puedo permitir! ¡Edrée! Dele— ¡Pachita! ¡Mátalo! ¡ lihat garde, güey! ¡Une! ¡Fuckin! ¡Heche, güey! ¡ Leafy! ¡Internetar, güey! ¡We con el lanza! ¡Fa, fa, ray! ¡In your face! ¿Cuántos perros kills me llevé? ¡Once, güey! ¡Estuvo decente, güey! ¡Estuvo decente, güey! ¡Oh, no, no! La evolución del hombre musul, güey. ¡Eso envió 30 estrellas! ¡El que he hecho cagada! ¡Geez, bro! ¡What's that? ¡No me pames, güey!